Cele, cele, cele con celeste Cele, cele, cele con celeste Cele, cele, cele con celeste Cele, cele, cele Baila y goza como goza celeste Cele, cele, cele Mueve la cintura como mueve celeste Cele, cele, cele Baila y goza como goza celeste Cele, cele, cele con celeste Cele, cele, cele con celeste Cele, cele, cele con celeste Sele, sele, sele con celeste Pero mira como baila celeste Baila y goza como goza celeste Mueve la cintura como mueve celeste Sele, sele, sele con celeste